Los koalas son ahora una especie en peligro en gran parte de la costa oriental de Australia. El gobierno anunció el viernes esta decisión para ofrecerles un mayor nivel de protección en los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland y territorio de la capital australiana. Estos marsupiales sufren las consecuencias de los incendios forestales, la deforestación, la sequía y las enfermedades. Las organizaciones de conservación alertan que la población de koalas se hundió en gran parte del este del país en las últimas dos décadas y advierten de que pueden estar precipitándose hacia la extinción. El Comité Científico para Especies Amenazadas, una agencia gubernamental independiente, estima que entre 2001 y 2021 pasaron de 185.000 a 92.000 ejemplares. Los koalas, símbolos reconocidos internacionalmente de la fauna única de Australia, fueron clasificados como vulnerables en la costa este hace una década. Los estudios de la Fundación Australiana para la Conservación muestran que el gobierno federal aprobó desde entonces la tala de más de 25.000 hectáreas de hábitat de estos animales.